Me han dicho, trabalenguas Me han dicho que has dicho un dicho Un dicho que he dicho yo Y ese dicho que te han dicho que yo he dicho No lo he dicho Mas si yo lo hubiera dicho Estaría muy bien dicho Por haberlo dicho yo He dicho Me han dicho que has dicho un dicho Un dicho que he dicho yo Y ese dicho que te han dicho que yo he dicho No lo he dicho Mas si yo lo hubiera dicho Estaría muy bien dicho por haberlo dicho yo, he dicho